Este es el momento de recuperar más que nada el anillo de Belinda Yo quisiera tener unos 5 hijos Después de negarlo una, dos y hasta tres veces La cantante trapera por fin terminó con los rumores sobre su embarazo Y al estilo de Rihanna confirmó que será mamá Desde que empezaron los rumores donde medios aseguraban que Caso estaba embarazada de Cristian Nodal Y en cada encuentro con la prensa la cantante lo negaba E incluso una vez los tachó de poco inteligentes por las frecuentes preguntas que le hacían Ustedes siempre me preguntan lo mismo, deberían ser más creativos Ustedes deberían escribir preguntas antes de venir Así que los mentirosos eran los medios ¡Ay, Caso! Como decían algunos internautas, cuando el río suena es porque piedras lleva Para no irnos tan lejos, hace unos meses Maite Perroni pasó por lo mismo Y todos fuimos testigos del final ¿Quiénes tenían la razón? Los hechos no necesitan palabras En resumidas cuentas, la historia de amor de Cristian Nodal y Caso Empezó poco después del mediático y polémico truene del intérprete de Adiós Amor con Belinda El cantante había seguido con su vida Y en algunas oportunidades lo vimos bien acompañado de sus amigas La primera vez que vimos a los tortolitos fue en el palenque Donde Nodal invitó a cantar con él Ahí nos dimos cuenta que la química que irradiaban en el escenario era más allá de lo normal Y como casi siempre ocurre, todos nos decíamos Aquí se cose algo Y ellos como siempre negándolo Desde ese momento la pareja se convirtió en la camada de la prensa Los paparazzi no dejaban de seguirlos a todos lados La primera vez de la mano por Guatemala Muy juntitos en Argentina Hasta que captamos el primer beso en Bolivia Por lo que fue imposible ocultarlo La pareja daba pasos agigantados Y empezamos a verlos más juntos en premios, eventos Y acompañándose mutuamente en sus presentaciones Ya en derrame de miel Cristian le dedicó su Latin Grammy agradeciéndole haberle reiniciado la vida Quedando grabado la primera vez que el cantante habló al público sobre su relación con la Argentina La mamá de Cristian Nodal que según nos revelaron jamás soportó a Belinda Apoyaba la relación de su hijo Es por eso que fue la primera en pronunciarse compartiendo el video Donde Casu enseñaba su pancita con un tierno mensaje Donde deja evidenciando que toda familia Nodal está feliz con la noticia Pero, ¿a qué no adivinas quién se pronunció? Belinda no se quedó de brazos cruzados Y subió un video que fue catalogado por muchos Como una indirecta a la noticia de Casu Donde mostraba su increíble abdomen marcado Obviamente alborotando a todos los internautas quienes le escribieron de todo Por su parte, Raúl de Molina, feliz con la noticia Aprovechó para sugerirle a Nodal que es el momento para pedirle a Belinda Que le devuelva y costó su anillo de compromiso Ya que se le avecina un buen gasto Cristian, este es el momento de recuperar más que nada el anillo de Belinda Porque necesitas ese dinero para el bebé ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Belinda siga lanzando en directa a su acepte la noticia? Respóndenos en los comentarios No te vayas sin antes ver las confesiones de Ronaldo Fernández acerca de Julián Figueroa En el siguiente video te dejo todos los detalles